hola amigos de youtube bienvenidos a deco con avi yo soy avi y hoy les traigo un nuevo vídeo yo les había compartido que el día de hoy les mostraría cómo había quedado la sala y la cocina pero aún no quedan unos problemas que se les muestro en el vídeo de la sala y la cocina cuando lo haga vaya cuando ya quede porque ahorita está a medias el trabajo entonces mientras les traigo este vídeo sobre una compra que realicé en mercado libre estoy cambiando un poco mi habitación saqué la mesita y la lámpara que yo tenía porque la lámpara yo la sentía muy cultosa y un poquito estorbosa como ven el espacio es pequeño y yo sentía como que a veces me estorbaba un poco y estuve comprando una lámpara más sencilla un poco yo siento que es como más minimalista y eso me gusta espero que a ustedes les guste y vamos a ver ese vídeo el día de hoy mañana les voy a traer también otro vídeo de aquí de mi cocina y ya lo más probable yo creo que para el fin de semana quedaría el vídeo de la casa la verdad amigos es que está quedando bien bonita la casa me gusta mucho el tono de pintura que elegí es caballito de mar bueno así decía es un beige como bueno como que es beige o beige amarillo no sé porque pues es caballito de mar está quedando muy bien está quedando muy bonito si me gusta cómo va a quedar quiero pensar que si va a quedar yo creo que el fin de semana les traigo ese vídeo amigos no olviden suscribirse comentenme abajo que les parece esta lámpara si ya la probaron si ustedes tienen igual por ahí me parece que alguna vez vi que una youtuber tenía una similar pero creo que en color negro hay varios colores yo la compré blanca porque pues quiero que también se vea como un color más neutro que de luz no tan oscuro y bueno vamos con el vídeo ya no les intertengo que tengan un bonito día y nos vemos yo creo que mañana yo creo y bueno nos vemos bye en esta parte estoy desempacando la lámpara aquí está el paquete acababa de llegar y al abrirla este ahí se encuentra la lámpara viene protegida trae ese ese como papel y viene en esta bolsita está sencilla la verdad pero a mí me gustó por lo mismo que está simple no trae instructivo ni nada aquí yo empiezo a abrir la bolsita ahí pueden ver que sólo viene la lámpara viene doblada de esa manera y contiene un cable de alimentación acá en esta parte ya la la tengo con bueno lista para mostrarles el funcionamiento la desenvolví y ya la acomodé de esta manera ahí tiene el cable conectado pero este no está conectado todavía a la corriente alterna aquí les muestro que me gusta por lo mismo como les digo está bien simple no se me hace bultosa si yo le pongo decoración por un lado este no va a como estorbar mucho todo junto y además ésta se puede cambiar se le puede dar la forma que tú quieras es plástico ahí en la parte de atrás les muestro que trae para conectar el cable ahí ya lo conecte y tiene el es rojo en las instrucciones de la página decía que cuando está en color rojo es que está cargando cuando ya tiene carga se vuelve color verde parece bien porque yo tengo otro foco un foco recargable que me regaló mi suegra pero aquel tiene nada más un led verde cuando lo conecto y no me marca cuando ya está cargado y de esta lámpara me gusta que si te marca y pues ya tú puedes saber este si ya tiene pila o no ahí les muestro que ahorita no alumbra porque ahí en la parte de atrás tiene un botón de encendido y apagado yo ahí lo tenía apagado y luego lo enciendo este botón es como para ahorrar energía por ejemplo si tú no quieres tener la lámpara siempre en uso este la apagas como la lámpara es táctil de ahí de esa parte ahí les muestro que trae tres modelos de luz trae luz blanca luz blanca tenue luz cálida tenue y luz blanca que ilumina un poco más ahí apague el flash para que ustedes vieran la lámpara bien a mí se me hizo una buena compra el costo es como 211 me parece algo así por ahí les dejo en pantalla el precio se me hizo muy buena porque pues es muy práctica y tiene me gusta que tiene la luz cálida y la luz blanca mi lámpara la que yo tenía aquí tenía luz cálida que me gustaba también está esta porque tiene las tres opciones como quiera aquí se puede mover la pantallita de los leds para arriba para abajo si te está calando por ejemplo directamente en los ojos la pones hacia abajo o hacia un lado la forma que tú quieras hay de distintos colores de hecho yo vi una rosa que me gustó para la habitación de mi pequeña pero al último no la compré porque a ella le voy a estar comprando unos focos solares entonces pues ya no ocuparía tanto la lámpara aquí les muestro que también funciona desconectada o sea es recargable la podemos usar así eso me gusta porque es práctica chelmante.com 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 Gracias por ver el video.